Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Zafiro. Volví a su vida portual fuera de cámara y ha llegado el momento de meternos a esta sala, a este edificio. Concursos Pokémon. Inscripciones para nivel avanzado? Pero si soy principiante. Entrenadores Pokémon a por todas. ¿Seguro que se comenzaba acá? Recuerdo que se comenzaba aquí. A ver, a lo mejor hay más niveles aparte de avanzado, más para arriba, no lo sé. El tema es que tengo que... Ay, perdón, no he curado a los Pokémon aquí de vuelta. Pero a ver, acá datos. El tema es que voy a meter a varios Pokémon a concursar en función de los movimientos que tengan. Por ejemplo, veo aquí que Aaron puede desempeñarse bastante bien en concursos de dureza. Hay algunos que no tienen tanto efecto por el tipo, pero resulta que si te metes a un concurso de dureza, por ejemplo, no tiene que ser todo estrictamente de dureza. Puedes, por ejemplo, usar carisma, pero si usas, por ejemplo, uno de... Por ejemplo, dulzura, como dice acá, bofetón de lodo, pues ahí como que te restan puntos y cosas por el estilo. O sea, no es todo tan cuadrado. O sea, puedes meter dureza en carisma, carisma en dureza, por ejemplo. Lo que no me acuerdo ahora bien es qué es lo que se mete en qué parte. Por cierto, Zigzagoon tiene un objeto que tengo que desequipar y todo. Vamos a ver. Tengo que pasar a vender cosas ahora que lo pienso. Vamos a ver. La tienda está justamente aquí al lado. Muy convenientemente puesta. Y entonces, a ver qué tiene usted para vender primero. Eh, yo creo que las pociones las voy a... las voy a vender muy fuerte. A ver. Tenemos acá sobre pociones. Las necesito. Refresco, las necesito. Proteína, pues debería dársela a alguien. Las defensas, o sea, los objetos X, los voy a vender. No me sirven de nada. Rápida, caramelo raro, especial X. Precisión X. Bla, bla. Mini Z se vende, bla, bla. Ataque X se vende, bla, bla. Piedra Eterna no se vende, arena fina, poción, campana de alivio, en fin. Oh, y dije que iba a vender las pociones, pues parece que no. En fin. Ahora podemos quitarle el objeto. Zigzagoon con completo. Vale, sí. Es que intenté grabar esto, pero me salió un poco mal. O sea, no duré como ni cinco minutos. Y decidí reiniciar, así que sé lo que había. Era una pepita. La que por cierto voy a vender ahora. No, no. Vender, por favor, que estoy lerdo. Estoy terriblemente lerdo. A ver, pepita. 5.000 K. O sea, 5 Ks de una. Ya está. Entonces, no me lío más. Y entramos. Entramos a los concursos, ¿vale? Aquí estamos. ¿De qué trata esto? ¿Alguna vez de tus amigos tiene vallas? ¿Puedes usar esa licuaballas para hacer Poké Cubos con tus amigos? Pero una vez, ya verás qué divertido. Vale, vale, vale. El tema de los vallas, pues... Es un tema aparte. O sea, que se complementa con el tema de los concursos. Si ganas un concurso, ponen un poste de dedo Pokémon en la pared. Será un retratante de dedo Pokémon junto con vuestros nombres. Ya, no hay nadie aquí. ¿Quién ha ganado acá? Ganador de concurso... De carisma. O sea, de carisma, perdón. Pele de Thais. Muy bien. Un peli pergaro carisma aquí. Licuaballas, récord de velocidad. Ah, perfecto. Entonces, acá... ¿Cómo funciona esto de las licuaballas? ¡Me encanta preparar Poké Cubos! Por eso siempre llevo vallas encima. Si quieres, podríamos preparar algunos Poké Cubos junto con las licuaballas. ¡Vamos a vaya licuar! Bueno, a ver, veamos. Dime, ¿quieres hacer Poké Cubos con este viejales? Pero si no tienes ningún tubo de Poké Cubos, deberías conseguir un tubo de Poké Cubos antes de volver aquí. ¿Cómo se consigue eso? De verdad que no me acuerdo. Tengo dos, así que te doy uno. Ah, mira tú. Antes lo pregunto, antes lo tengo. ¡Ah, es Poké Cubos y guardarás en el tubo! Para hacer un Poké Cubo, cada uno tiene que echar una valla diferente. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que ha hecho la gente aquí. ¿Quieres hacer Poké Cubos? Sí. ¡Manavilloso! ¿Sabes cómo hacerlos? No. Vale, pues te explico. No te asoces, es facilísimo. Cuando la flecha de la licuaballas llega de su marcador, pulsa el motor A. Es lo único que hay que hacer. Ya verás qué fácil es. Vamos allá. ¡Palmaros a la obra! ¡Ah, por la licuaballas! Muy bien. Encendiendo la licuaballas y según la valla que eche va a salir de tal sabor o no. Por ejemplo, si vemos la ficha. Esta es picante, esta es seca, esta es dulce, esta es de todo menos seca, pero principalmente picante por el color. Y esta es de todos los sabores, pero principalmente seca por el color. Entonces, lo conveniente acá es que según el tipo de valla va a dar un sabor u otro. Y cada sabor potencia una característica en especial. Por ejemplo, picante potencia carisma, seca potencia belleza, dulce potencia dulzura, amarga potencia ingenio y ácida potencia dureza, si no me equivoco. Vamos a meter una valla cereza. Tengo cuatro. Vamos, echemos esta. Va a echar una ácida, una amarga, perfecto. Ahí estoy yo. Y hay que darle a la A cada vez que pasa la flecha por mi marcador. Muy bien, un perfecto. Voy a ir con calma, eh. Hasta que se viene la barra de arriba, realmente. Y así se hacen las vallas. Realmente, uff, gané más buenos que perfectos, eh. Y dos errores. ¿Cómo habrá salido? Has hecho un pokecubo rojo y la eficacia es de dos y la masa veintidós. Creo que ese es un factor que realmente te lo explican más tarde. Pero bueno, vamos a echar otra. Y esta creo que ya la voy a cortar porque ya se vio cómo se hace. ¿De acuerdo? No es que influya demasiado en lo que es gameplay. Vamos a ver si me sale mejor ahora. Recuento. Mejor que la anterior, supongo. Vamos a ver. Pokecubo rojo, eficacia de once, masa veintidós. No sé de qué va eso, pero... El tema es que le voy a dar el pokecubo rojo a... Vamos a ver. Mochila. ¿Dónde está el tubo de pokecubos? Usar. Necesito un pokecubo... A ver, a ver, a ver. Usar el... Conbosquen que va a... A participar en carisma. Venga. Se come el pokecubo rojo y creo que no le... Agrada especialmente, pero tampoco le desagrada. Y esto sube el carisma. Otro pokecubo. Y tiramos de nuevo a conbosquen. Hasta subirle el carisma. Más carisma. Más carisma. Más tarde creo que se... Potencia más el tema de... De... La eficacia de los pokecubos. No sé hasta qué nivel, pero en fin. Concursemos. ¿Y tú qué dices? Quiero entrenar un Pokémon que sea absolutamente genial. Tanto en combates como en concursos. Me trae de cabeza decidir qué movimientos debo enseñarle. Pues mira, aquí tenemos ya a conbosquen. Vamos a ver cómo se desempeña. ¡Hola! Nos encargamos de organizar los concursos Pokémon de nivel avanzado. Puede participar todo aquel que tenga un pase de concurso. Consigo la sala de concursos de nivel normal de Pueblo Verde Gal totalmente gratis. Recoges tu pase de concurso y vuelve cuando quieras. ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! Pues hay que empezar en Pueblo Verde Gal. A ver, la saga de concurso no comenzará... Hasta... Hasta unos cuantos capítulos. En fin. Pues había que intentarlo. Esto ha sido completamente... Inútil. Vámonos de aquí. Me voy muerto de vergüenza. Ahora voy a poner la miniatura triste de Mei. Quería participar y no me dejaron de ese tipo. No lo sé. No. Ya va a ser... Ya veo la miniatura. Pero en fin. Ahora pues... Me dedicaré a entrenar Pokémones. Simplemente. No me queda otra. Veamos. ¿Qué hago? Voy directamente a Malvaluna por el camino de Biscis o cojo el camino de abajo y busco Pokémon. Pues no me quedará otra que buscar Pokémon a mí. Vamos a ver. Que se cuece por estos lados. Acá tenemos al Pikachu de turno. Bueno. Realmente es uno de los Pikachu de turno. Porque... Tiene también a su contraparte. ¿Vale? Ah oh. Muy eléctrico y todo. Pero... Por favor. Muévete. Muévete por favor. Garra metal. No le va a hacer mucho daño. Pero... En fin. Bueno. Realmente. La gracia de ese Pokémon es que es básicamente el tutorial de combates dobles. Porque tiene a su otra contraparte. Mainoon. Y realmente funcionan mejor juntos. Por sí solos no tienen mucha gracia. Pero juntos... Son... Están hechos para combate doble básicamente. No sé si me lo encuentre ahora. Acá tenemos a Odish. Está en todas partes este hierbajo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por este lado? Ruta 110. Ruta 103. Sí. Por lo ver. De Gal está llegando a Malvalona. Y... Es un poco jodido. Ahí está el camino de Bici. Por cierto. ¡Ja ja! ¡Miré hasta el fin del mundo! Solo para fardar de Pokémon. ¿Ya? ¿Qué es usted? Muy bien. Muy bien. Ya veo de qué va usted, señora. Aquí tiene a Plasel. Y seguramente tenga a Mainoon. Por decir algo. A ver. No es muy eficaz. Es total. Hasta que rápido. Así que... No va a hacer mucho daño. Ok. Hasta luego. Tenía una valla la Muy. Me lanzó un de la Trueno. La Muy. Y supongo que tiene a Mainoon. Supongo que tiene a Mainoon. ¿Tiene a Mainoon? Tiene a Mainoon. Aquí está su contraparte. Ok. La gracia que tienen es que ambos poseen habilidades complementares que potencian al contrario. Entonces por eso funcionan mejor en combates dobles. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Pues lamento de retrasarle los sueños, señora. Quizá debería prepararme a Mainoon para concursos, no para combates. Vamos considerando las metas, eh. Vamos considerando cómo va a dirigir su equipo. Bueno. No sé cuánto tiempo me lleve entrenarlos hasta un nivel decente, eh. Por cierto. El capítulo anterior seguramente me habrán sugerido nombres, pero no lo he leído. Estoy grabando esto completamente seguido. No tengo vici, así que me voy a pasear por el camino de abajo. A punta de Pokémon. Supongo que será una tremenda entrenadora. Tres pasos a la... ¿Cuánto se llama? A la derecha y dos hacia arriba para llegar a la fantástica casa treta. A ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Eh. No he entrado a ninguna parte. ¿Cómo es esto? Tres pasos a la derecha y dos hacia arriba para llevar... A ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Ah. Ahí estaba la cosa. Hay que ser regresado para entrar por esa puerta. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? Te estoy observando. Oh. Ok. Esta música, no sé. Es como en F.C. debe ser culpable mío. ¿Eh? ¿Cómo has sabido que estaba escondido debajo de la mesa? Tú sí que piensas. Cuidadín. Soy el mayor mister viviente de joven. Me llaman. El maestro treta. ¡Ja, ja, ja, ja! Encantado. ¿Has venido a aceptar este desafío de irme en mi casa treta? ¿A que sí? Por eso te has presentado aquí, ¿no? ¡Claro que sí! Pues tu desafío te aguarda. Entra por esta cortina y para que dé comienzo. No te achantes. Yo te espero en la parte trasera. Ah, y así es como un señor calvo acaba de agujerar el techo. Muy bien. Entonces, hay un agujero enorme tras la cortina. ¿Quieres entrar? Pues por supuesto que sí. Aquí básicamente se entrena y que tengo que tener el zigzagoon. ¿Lo tengo? Lo tengo. Ok. Acá tenemos un buen sitio para entrenar. Cortemos. Llevo grabando como tres capítulos con este. Ya estoy cansado. Me voy a hacer con la victoria. Necesito el movimiento que acabo de aprender. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué tienes a mí? Digo, para mí. Un Odish. Cuéntame que acabas de aprender. A lo mejor... Algo súper potente y no me he enterado. Pues nunca me enteraré. Lo siento, chica. Pero no te he dado tiempo para mostrarme tu tremendo poder. Vaya, contigo no funciona. Pues no lo sabes porque tampoco me hiciste ese gran movimiento, ¿eh? Ese nuevo movimiento es estupendo. No me alcanzo de usarlo. Pues no te he dado tiempo, desgraciadamente. Cortemos acá. Voy rápido con esto. Un corte por aquí. Otra entrenadora por acá. Corte. Vamos a ver. ¿Pero quién es ese maestro, Treta? ¿Te tiene secuestrada o algo? Ah, estás aquí. Intuía que era por voluntad propia. Pero si te lo estás preguntando, a lo mejor te tiene secuestrada. Ven conmigo. Te libeo de este cruel yugo. O sea, de este cruel yugo bajo el cual te tiene sometida, ¿eh? Pero antes déjame librarme de tus Pokémon. ¿Ok? Marry. Esto no va a ser bueno. Antes, pues, supongo que es Rumish. Aunque no sé si lo vaya a utilizar a futuro. Ya tengo mi tipo lucha, realmente. Así que estaría siendo un poco redundante. Placaje. Porque, bueno. Ahora una nivel 16. Es Rumish, pues, no alcanza. Para nada. Y tenemos otro Rumish. Esto sí que me va a hacer bastante jodido. Vamos a ver qué tenemos ahí. Vamos a lanzarle a Combustion. Tira, tira, tira. Ascuas. Pa' ti, pa' tu cuerpo. Hasta luego. Has vencido. Porque estaba sumida a mis pensamientos. ¿Qué conste, eh? Vale, pues, en tus pensamientos sobre el maestro de las tretas, eh. ¡Qué fuerte eres! ¿De dónde sales? Pues de Villarraíz. No, originalmente de Yoto. Para que lo sepas. En fin. Somos bastante aguerridos por esa región. ¿Sabes? O sea, cultura japonesa. Samuráis. Todo el tema. ¿Verdad? Corte, corte, corte. Y esta es la salida. Y ahí está el... Bueno. En cada una de estas fases hay que ir agarrando un pergamino. Realmente es que va habiendo fases de esta casa conforme se va avanzando por el juego. ¿Ha llegado hasta esta casa tan rara sin querer? ¿Y te tiene atrapado? Este señor tretas es un psicópata, eh. El tretas. El trucos. Así como llamaron de mentira al joker. El guasón. El bromas. El bromas. Y en portugués, el coringa. El coringa. ¿Cómo? En fin. Cosas. Zigzagún. Pues toma, toma. Cabezazo. Y encima voy y pierdo. Me he perdido. He perdido luchando. Y ahora no sé ni cómo volver a casa. Ven conmigo, loco. Encontré un pergamino y memorizo el código. Ok. Qué raro que diga eso. O sea, la verdad es que no es tan raro. Vamos a ver. Ah, he visto un objeto. Así que voy. Derechamente. ¿Por qué está esa parte de abajo vacía? No lo sé. ¿Caramelo naranja? ¿Qué sé? No, carta naranja. Caramelo. ¿De dónde salí? Aquí, aquí, aquí. No hay nada, ningún objeto relevante. Parece que no. Si tuviera el busco de objetos, pues lo sabría. Pero explorar cuadrito por cuadrito, la verdad es que me da flojera. Seamos sinceros, me da flojera. A ver, ya tengo el código. Vengan todos, los sacaré de esta casa infernal. Y escribo el código secreto. El maestro Tret es fabuloso. Sí, se quiere poquito este weón. La puerta se abrió. Y entonces está tranquilamente tomando el té y de repente lo escupé todo. Ah, ¿has conseguido llegar hasta mí? ¿Tú sí qué piensas? Me he llevado toda la noche a plantar esos árboles. Te faltan seis pasos para ser casi tan genial como yo. Bien, has ganado esto. Ok, pues experiencia gratis. Borra esa ridícula sonrisa de tu cara. Es pronto para cantar victoria. Voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar. A ver quién ríe el último. Vuelve pronto para probar mi nueva y complicadísima trampa. Y así agujerea el techo otra vez. Bueno, ¿cuántas le saldrán las reparaciones del techo? De todas las veces que sale así volando. No lo sé. Bueno, salgamos de acá. Y desapareció. Seguramente va a buscar un nuevo truco. ¿Puedo entrar de nuevo? No, no se puede entrenar aquí tantas veces como se quiera. La próxima vez será este truco. Y esta trampa y este engaño. Es endebradamente difícil hasta para mí. ¿Qué? ¿Seres tú? Estoy ideando nuevos desafíos llenos de trucos y tretas muy traicioneras. No es mucho pedir que me des algo más de tiempo para pensar, ¿verdad? No te vas a negar a eso, ¿no? Vuelve dentro de un rato. Básicamente hasta que complete el próximo gimnasio, parece. Bueno. ¿Qué más queda por acá? Seguramente enfrentarme a más entrenadores. ¿Te ha traído el dulce y relajante, Roma? ¿Qué manamos? Este... No precisamente. Pero ahora que lo dices... Sí. Sí. Tiene gracia, tiene gracia. Uh-oh. Estoy medio en problemas. Pero si me hace un movimiento de tipo planta... Me hace daño neutro. Porque bueno. Si bien soy débil por la parte de roca, soy resistente por la parte de acero. Así que las plantas no pueden arraigarse muy fuertemente a mí. ¿Vale? Es una ventaja de tener carcasa de acero. Y entonces, ¿qué me va a lanzar ahora? No. Me se me olvidó que tenía solamente un Pokémon. Pues no ha debido de ser el aroma. Solamente las ganas de luchar. Las ansias. ¡De sangre! En fin. Pero no te lo apiezo la técnica de curación mediante el uso de fragancias. Así me han contado. Vamos a ver. Cortamos. Cortamos. Y... Oh, mira. Más fallas. Perfecto. Vengan por acá. Vaya cereza. Perfecto. Más... Estas son Sanama. No me había fijado. Tengo que encontrar un sitio real... O sea, bueno. En el cual plantar vallas de verdad. Constantemente, digo yo. Mejor me pongo a curar Pokémon. Porque si no, me va a ir mal. Y aquí es donde entran en juego los refrescos. Y las pociones que tenía guardadas. Aquí. Y tengo que ir dándola una a una. En la quinta generación esto se corrigió, creo. ¿Fue la quinta? Fue la quinta. Soy Ali. Y esa es mi hermana y pequeña Lía. ¡Combatimos juntas! ¿Ali y Lía? Bueno, son anagramas uno del otro. En fin. ¿Se decía anagrama? Bueno. Aquí vamos a ver el potencial de plazo de Mainon juntos. Ok. Vamos a ver. Tenemos garra metal. No va a ser muy bueno contra ellos. A ver. Tengo la arena fina. Así que debería ser bastante efectivo todo esto. A ver. Sí. Le puedo también atacar a mi compañero. Por si acaso. Ay, no. Velocidad de Combosken. ¡Al suelo! Combosken paralizado. Igual atacó primero, parece. ¡Mera! Fue crítico. Solamente por eso hizo tanto daño. Entonces, bufetón de lodo. Acabamos con el Mainon. Y tú, pues deberías dar ahí. Refuerzo. Lo que hace ese ataque es que el próximo... El próximo movimiento del Pokémon, si es ofensivo, pues... Creo que hacía más daño. Creo que refuerza el próximo movimiento del rival. O sea, del compañero. El tema es que solamente sirve para ataques dobles. ¡Mierda! Estoy paralizado. Y yo acá, pues... Sufriendo. Muy fuerte. Vamos. Ataquen. Por favor. Mira, que tampoco es que me haga mucho daño. Pero igual es terrible estar así paralizado. ¡Vamos! A ver. Lo que pueda. Venga. Atacaron. Atacaron. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué decía? Dejar de aprender defensa férrea. ¿Defensa férrea? A ver... No. Defensa férrea. Claro, claro, claro. Es como fortaleza, pero sube en vez de un nivel, dos. Así que voy a cambiar acá directamente. Me pregunto si le habrá modificado en algo el stat para concursos. Con Bosken, pues, sube de nivel también y no me puedo mover. Muy rico, Nudo. Vamos, alguien ataque. Gracias, con Bosken. Sos una heroína. Tienes que pensar en un montón de cosas cuando luchas contra dos entrenadores. Ni tanto. Mi hermano mayor y yo trabajamos perfectamente bien en equipo, pero esta vez no he ido tan bien. Pues, todo sirve para mejorar. ¿Y usted quién es? Mi Pokémon es una monada. Mira, te la voy a enseñar. Y el Pokémon también. Venga ya, por favor. Señor. ¿Seguro que eso es un Pokémon? ¿Seguro que eso es un Pokémon? Es decir, mira a ese niño. Vamos a verlo ya cuando esté de vuelta, ¿de acuerdo? Ok, es Kitty. Me parece que tenía la habilidad de encantar al contacto. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacía eso. Si lo tocas y eres del sexo opuesto, pues, te enamoras. Me parece que era eso. Ay, 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 mi Pokémon bonito. Pero si eso es un niño vestido de Pikachu. Y encima míralo con la cara. Por favor. Es como, me saluda y a la vez pide ayuda. ¿Cómo no vas a ver? Mi querido Pokémon es una monada hasta cuando está debilitado. Eh, tienes una visión bastante extraña. Un fetiche bastante extraño de ver Pokémon debilitados o algo por el estilo. Me asusta. Brrr, mi hilo de pescar está todo enredado. Qué fastidio tan gordo. La voy a pagar contigo. Qué culpa tengo yo de que sea... O sea, de que seas un pescador tan manco que se le enrede el hilo de pescar. Jo. Eh. Mira, y encima pescando pura mierda. Puesto que eres solamente una caña de esas viejas. Tentacul. A ver. Eh. ¿Puedo atacar o algo? Gracias. Venga, que sigue. Magikarp otra vez. Voy a seguir atacando porque puedo. Pico Saikan. No me quedan pepe para golpe cabeza. Qué extremo. Muy bien. No, ya he perdido. Y ahora estoy aún más bosqueado. Y hasta montándome con el dedo así. Ah, te la juré. No, qué bosqueo más tonto tengo. Brrr. Está haciendo ahí brrr. Como un taladro neumático el weón. En fin. Eh. No me queda para el cabezazo. Pero sí para los otros. A ver. Debería. Eh. Cambiar a con bosque. Sí. Ya sé que están paralizados. Los tengo que ir a curar al centro Pokémon. Si atravesas el mar por aquí. Atajas para ir a pueblo escaso. Jeje. Es práctico, ¿verdad? Solamente si sabes surf. Lamentablemente. Cosa que aún no tengo, cabrón. En fin. Voy a ir al centro Pokémon. Y después. Retomamos ruta. Muy bien. He vuelto. Y. Para el camino me he comprado. O sea. Me he asegurado. Me he prevenido. Y me he comprado una buena cantidad de antiparálisis. ¿De acuerdo? Vamos a ver que nos encontramos por estos lados. Creo que aquí aparece un Pokémon. Que exactamente. Este Pokémon. El Strike. Me gustaría tenerlo. Entrenarlo. Y llenarlo de nimitos. Es buen Pokémon. Lo que no me acuerdo ahora mismo. Es que. Si tenía. Si es que tenía mejor ataque. O ataque especial. Lo cual. No sé si me convenga. Por el hecho de que aquí. Eléctrico. Es netamente especial. Todos los movimientos son especiales. Espero que tenga buen ataque especial. Debería tenerlo. Aunque tiene más pinta de ser atacante físico. ¿Directo? Pues debería hacerme uno. En algún momento. En algún día. He encontrado algunos Pokémon carismáticos. Entre la hierba. Me suena que los movimientos eléctricos son de carisma. O suelen ser de carisma. Así que a lo mejor por eso. Y Pochillera creo que aprendía más movimientos de dureza. Bueno. En fin. Me estoy liando con el tema de los concursos. Y que no pude hacer en este capítulo. He caído en ridículo. Pero bueno. A ver. Tenemos aquí Aaron. Otra vez. Con busca el nivel 20. Muy bien. Y de último tiene a Electrike. Creo que debería lanzarle aquí a Aaron. ¿Vale? Vaya dándome nombres. No, no. No quería lanzarle garra metal. Quería lanzarle bufetón de lodo. Que es muy eficaz y todo. Pero no tiene todo el daño que quisiera. Que tenga un carisma no basta para ganar. Exactamente. Tienen que ser eficaces, ¿no? Lo que pasa es que cuesta controlar a los Pokémon que acabas de atrapar. Básicamente cuesta entrenarlos. Porque. Uno. No tienen puntos de esfuerzo. Y segundo. Están al mismo nivel que los Pokémon salvajes de por acá. Gulpin. Pokémon venenoso. No me acuerdo si era. O sea. Tengo la noción de que es tanque más que otra cosa. ¿Verdad? Ok. Hasta luego. Creo que debería curarme antes de la próxima batalla que se viene. Antiparálisis. Toma para ti. Y. Lo otro. Toma para ti. No me acuerdo si tenía. Pociones. Creo que ya no. Por tanto. Vengo acá. Y meto. Refresco. A todo mundo. No. No voy a usar. Donde tengo una. Aranja. Usar la aranja. Ahí. Ya está. Entonces. No sé a qué Pokémon lanzar de primero. El Rubik se me quedó atrás. Realmente no lo voy a usar en el equipo. Pero vamos a ver. Mira quién tenemos a. Bueno. No he llegado todavía. Pero. Llegará. Mira quién tenemos acá. Nuestra contraparte. Oye. Meis. Qué suerte. Tú por aquí. ¿Cómo te va? ¿Has estado entrenando tus Pokémon? Vamos a comprobarlo. Confieso. Que. Cuando jugaba esto. De adolescente. Este tipo. O sea. Esta pelea. Me daba bastantes problemas. Por algún motivo. Bueno. Ya tengo aquí. Al Pokémon indicado. Hasta luego. Rumish. Rumish. Sumish. Rumish. En fin. Como esto es una pelea importante. Pues no la voy a adelantar. Vale. A ver. No me acuerdo en qué parte. Lanzaba. A. Su Pokémon. Creo que era ahora. Marshtomp. Mierda. Era ahora. Precisamente ahora. Este. Debería. Primero. Lo más seguro. Es que me vaya a lanzar. Un movimiento. De. O sea. Que me fulmine. Derechamente. Por lo tanto. Voy a. Hacer que. Surrumish. Tanque. Ese ataque. Y como tengo. El tema de absorber. Oh. Interesante. 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 Vamos a ver. Paralizador. Primero que todo. Porque ya que está acumulando energía. Mejor. Le meto estados alterados. Interesante. Estrategia. Que buena. Que buena esa. Y. Aprovechando. Creo que ahora. Liberar la energía. Pero voy a aprovechar. De meterle drenadoras. Ay. La verdad. Es que me tienta. Tener. Es. Rubish. En el equipo. Solamente. Por lo útil. Que puede llegar a ser. Bueno. A Rubish. Y después. A su evolución. Brelon. No lanzó. Su ataque. Pues bueno. Mega agotar. Y este. Como es agua tierra. Pues recibe ya. Muchísimo más daño. De. De tipo planta. Disparo de lodo. Esto no debería hacerme tanto daño. Bien. Lo que sí. Me baja la velocidad. Ahora seguramente. Me ataque primero. Aunque ya creo que atacaba. Después. No estoy de todo seguro. A ver. No. Sigo atacando antes. Tiene que bajarme más. La velocidad. Si es que quisiera hacerme algún daño. Y así. Es Rubish. Pasa con. Flawless victory. Básicamente. Míralo. Con vos. Que me empiezas a prender ataque arena. Me gustaría prender eso. Solamente por lo troll. Que llega a ser el movimiento. Se lo voy a cambiar por picotazo. La verdad es que no. Tiene demasiada potencia. Y. No es del tipo tampoco. De combo skin. Tarde o temprano. Se lo iba a terminar quitando. Así que. Me vale. Y foco energía. Pues igual. Me sirve. Y eso no me sube de nivel. Creo que evoluciona al 22. Y de último. Numel. Aquí tenemos una disputa. Bastante interesante. Le voy a plantear a entrenadores también. Bien. El tema es que como es tipo. Ouch. Mira eso. Bueno. Sí. Tipo. Ouch. Por lo menos para mí. Es tipo. Este. Fuego tierra. A ver. Que le puedo lanzar. El combo skin lo aguanta. Fijo. No. A Aaron. Pues me lo fulmina de un. Ascuas. Derechamente. Solamente por. Hacerle la pelea. Le voy a lanzar a Daylow. Vamos a ver. Gruñido no le va a hacer mucho. Voy con ataque ala. Y aparte que tengo que subir de nivel a Daylow. Oh no. Me ha bajado el ataque. El ataque. Voy a tener que tirarle más ataque ala. No. No me mates. No me mata. Y ahí está. No sé por qué este loco me daba tantos problemas antes. Ahora me fue relativamente fácil. Salvo porque bueno. Intenté hacerme. El vivo con ese rumish. Y la acabé pagando cara. No se te da tan mal. ¿Ya? No. En todo caso. Sí estuvo. No estuvo exenta de estrategia esta batalla. Me dice. Has estado entrenando en secreto. Da igual. Toma esto. Me lo ibas a dar de todas formas. Esto es un busco objetos. Úsalo para localizar objetos invisibles. Si encuentra algo emite un sonido. Bueno. Me voy a buscar más Pokémon. Oh. Y yo quiero una de esas. Bueno. A ver. Tenemos acá. Busco objetos. ¿Verdad? ¿Dónde está? Busco objetos. Asignemos. Y ahora. Nada no reacciona. Y si me vengo para acá. Vamos a ver. No hay nada por acá. A ver. Detecta algo. Y da un paso. Hacia la dirección en la que está. Supongo que está aquí. Ajá. Muy bien. Ya después. Cuando. Pasó Pokémon ADS. El tema del busco objetos. Pues se hizo. Bastante más gráfico. Como tenía. La pantalla de abajo. Desocupada. Pues. Se fue mostrando el objeto. O sea. Dónde estaba el objeto. Ahí. Y creo que había que ir tocando la pantalla. Sí. Se podía tocar la pantalla. Para. Generar como una onda. Y detectar objetos. Y. Y te indicaba. O sea. Con una cuadrícula. Es donde se encontraba. El objeto. Específicamente. Ahora. Hay otro objeto. Mira tú. Qué interesante. Se han dejado cosas por acá. Está acá. No. Está acá. Ajá. Revivir. Me sirve para estos rumies. La verdad. ¿Puedo ver tus Pokémon? Solo una miradita. Por favor. Eh. Aléjate de mí. Ah vale. Era un Poké Collector. Creo que le puse una voz. No muy adecuada. A ver. El hombre. ¿Qué hacemos con él? Ay. Si hubiera tenido picotazo. Me hubiera servido mucho. A ver. Lo que tiene. Esta. Esta línea evolutiva. Es que no aprende nada decente. De tipo agua. O creo que no era nada decente. Tipo planta. De agua. No me acuerdo en este momento. Mira tiene ambas contrapartes. Lombre y Nazlif. Nunca he tenido a Nazlif. Ni a su línea evolutiva. Yo solo quería completar mi colección. Oye loco. No. No. Tú andas a buscarte tus propios Pokémon. No más loco. Cuando veo un Pokémon que no conozco mi pasión de coleccionistas a la flote. ¿Quién? Intenta robar. Que llamo al oficial Jenny. Que llamo al pinche oficial Jenny. Que te conste. ¿Vale? Ah mira. Aquí tenemos al que estaba. O sea. Al tipo en el que estaba pensando antes. En Mediums. Vamos a ver. Tengo a Stormage debilitado. Taylor no va a hacer prácticamente nada en el próximo gimnasio. Sofía puede que haga algo. No lo sé. Sé lo que piensas hacer. No puedo perder. Ok. Cuéntame más. Mira el loco. Con sus poderes de. De evitar la Pokébola. Este abra debería ser un cadabra. Evoluciona a este nivel realmente. Vale. Poder Oculto solamente se lo enseñan. No es que lo aprenda de por sí. Es solamente para que. No sea un Pokémon inútil. Creo que era muy eficaz. Seguramente tendría que ser. No creo que lucha. A lo mejor fuego. El poder oculto. No he sabido predecir mi propia derrota. Hombre. Igual. Lo de los medios es dudoso. Puedo ver tu futuro. A ver qué dice. Veo. Una luz muy brillante. Probablemente sea la luz de mi cuarto cuando vuelva a casa. En fin. No es que sea nada muy significativo. Y ahora. Para arriba. Interesante. Aquí está. Si es que soy. Mira. Hasta yo tengo más evidencia que tú. Adivinando dónde está el objeto aproximadamente. Ok. Zigzagoon. Garra metal. Pa ti, pa ti. Pa tu cuerpo. En fin. Sigamos. Que hay acá. Golpe. Volaste. Y me iba a bostezar en la cara. Pues no lo consiguió. Y ahora. Vamos a ver. A este. Creo que debería tirarle. Iba a decir es rumish. Pero está debilitado. A Sofía. Vamos a ver. Cambio. Cambio. Pero bueno. Tú. Vete a darle la data a otro. Che. Tan agresivo. Compañero. Loco. O sea. A ver. Mal día pescando. Adivino. ¿Verdad? Mal día pescando. Me imagino que sí. Mira. Precisamente el Pokémon indicado. ¿Vale? Aquí está. Eficaz. Volaste. Wildmer. Este ya es interesante. Bastante interesante. Evoluciona en el conocido Pokémon más grande. En cuanto a volumen del juego. ¿Vale? Sofía. Sube de nivel. Bueno. Y ahora. Tentacool. Perfecto. Y ahora. ¿Qué más? Que me suelta. Otro tentacool. Pues perfecto. Pa ti. Hombre. Igual has pescado buenas cosas. Ah. Perdé. Pues vamos pagando. ¿Eh? La pesca requiere de concentración. Tienes que estar pendiente del corcho. Para ver si ha picado algo. Efectivamente. Camino de bicis de la costa. Pues mientras no tenga bicis. Pues no puedo hacer nada. Eh. Vallas. Una planta de vallas. Látano. Y así dejo a este país sin vallas. Hay dos caminos. Uno que va por arriba y otro por abajo. Uno es para la gente y otro es para los Pokémon. Es como tiene que ser. He visto un chiste súper racista con este diálogo. ¿A qué me lo haría montar en bici? A toda velocidad por el camino de bicis. Sí. El anhelo de todo. De toda persona. Ok. Hemos llegado a Ciudad Malvalona. Sitio de nuestro próximo gimnasio. Por lo cual. En vista del tiempo. Voy a dejarlo por acá. Me ha quedado un capítulo bastante largo. Quitando la vergüenza de intentar ir a un concurso y no me resultó. Pues bueno. Si les gustó. Ya saben que pueden dar pulgarcito arriba. Y compartir en las redes sociales. Las cuales por cierto. Están abajo en la descripción de este video. Las mías por supuesto. Me despido hasta el siguiente episodio de Pokémon Zafiro. Se me cuidan chicos y chicas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!